No podemos pretender tener trabajadores que le lleguen 1.150 euros a su sobre y pretender que los vayamos a aguantar. O sea, es que es imposible, es impensable. Es que esa gente son pobres, tienen trabajo y son pobres. Y por tanto, si este es el problema, la solución es muy evidente. O sea, no tenemos más remedio que pagarles más. Luego ya nos buscaremos la vida a ver cómo podemos, después de pagarles más, hacer que nuestras cuentas de resultados no se vengan abajo. Pero vamos a ver, nosotros, yo ahora hablo de Enrique Tomás Empresa, en este momento tiene 300 personas localizadas en unos puestos determinados. Vamos a tener un aumento de 6.000 euros costa empresa por cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero es que si no, lo demás es demagogia. Se van a ir, porque no pueden, porque sabemos lo que cuestan los alquileres, porque sabemos cómo está todo, sabemos cómo está la inflación y sabemos la realidad. O sea, por tanto, al final, es que aunque quieran, de verdad, aunque tengan la voluntad, aunque estén a gusto en la empresa, es que no se pueden mantener.